En primer lugar, hoy se ha reunido la mesa política para hacer una lectura más reposada de los datos obtenidos ayer en las elecciones municipales europeas y forales. En primer lugar, volver a dar las gracias a nuestra gente, a la gente que ha colaborado en los mítines, que ha participado en todas las iniciativas que hemos puesto en marcha, que ha puesto carteles, que se ha comprometido en nuestras listas, la gente y nuestra gente ha hecho una gran campaña electoral, la gente ha estado muy enchufada, muy ilusionada y nosotros y nosotras consideramos que nuestra primera obligación es darle las gracias a la gente, a nuestra gente. No solamente a nuestra gente, sino también queremos darle las gracias a esa gente que en un momento determinado está dudando de votarnos o no, porque estamos convencidos y convencidas de que algún día nos volverán a votar o nos votarán por primera vez. Ha habido mucha gente que nos ha votado por primera vez y estamos convencidos y convencidas de que eso será también así en el futuro. Y en tercer lugar, pues agradecer, como no, la campaña que han hecho los presos y presas desde las cárceles y sus familiares, porque consideramos que en este resultado, que en términos cuantitativos es histórico, también han hecho su contribución. Como todo el mundo trata de hacer creer que ha ganado las elecciones el día posterior de las elecciones, nosotros vamos a tratar de ir más allá de la filosofía y poner datos encima de la mesa, porque estos datos normalmente son objetivos y, por lo tanto, no se pueden discutir. Euskal Herria Bildu ha obtenido 347.000 votos en los cuatro territorios del sur del país. Nunca jamás la izquierda independentista de este país obtuvo este resultado. Nunca. Y, por lo tanto, este es el primer dato objetivo. Se podrá hacer filosofía y se podrá debatir de muchas cosas, pero hoy cerca de 350.000 personas en el sur del país han apostado por Euskal Herria Bildu y por la izquierda independentista. Este es el primer dato. Hemos tenido los mejores resultados jamás obtenidos en Áraba, en Gasteiz, en Iduña, en Afarroa, en Vizcaya, en Bilbao, etc. Por lo tanto, este es el primer dato objetivo que no se puede discutir. Segundo dato que, desde nuestro punto de vista, es indiscutible. Somos la primera fuerza en número de concejales en el sur del país. 1.247 concejales. Y esto es otro dato que ponemos encima de la mesa. Somos la primera fuerza municipalista en el país. Y eso quiere decir que nuestros votos van a servir para que, desde los ayuntamientos y de abajo arriba, se vaya construyendo esa esperanza y esa seguridad que demanda la gente para la construcción de la soberanía, para hacer otro tipo de políticas públicas. Hemos obtenido 1.250.000 votos en las europeas, junto con el Venega, Esquerra y otras fuerzas del Estado. Y hemos obtenido tres eurodiputados. Y, por lo tanto, estos son los datos. Estos son los datos. Y estos son los datos que no se pueden discutir. Datos objetivos. Pero sí es cierto, y hoy lo tenemos que reconocer, que estos datos objetivos no han conseguido tener algunas traducciones cualitativas. Por ejemplo, no hemos sostenido el cambio en Navarra. Pero no es porque la izquierda independentista no ha sumado. No, no. La izquierda independentista ha sumado más que en las anteriores elecciones al cambio político en Navarra. En Navarra se ha desinflado la izquierda estatal. Y, por lo tanto, el cambio en Navarra ha estado o se ha producido un resultado electoral que pone en cuestión, entre comillas, ese cambio. Pero no es porque la izquierda independentista no ha sumado fuerzas en Navarra. Al contrario, hemos sumado más fuerzas que nunca en Navarra. Sino porque se ha desinflado la izquierda estatal. Es evidente también que no hemos conseguido ganar en Gasteiz. Y que en Guipuzco, aunque en términos municipales y de resultados municipales estamos empatados con el PNV, no hemos conseguido ganar la diputación. Bien, estos son datos también objetivos. Ahora, lo que decimos es que la aritmética ha producido estos efectos. Pero, en términos cuantitativos, los resultados de la izquierda independentista son espectaculares. Como jamás hemos tenido. Y, además, con perspectivas de seguir creciendo. Que esta es nuestra ambición y es el trabajo de aquí en adelante. ¿Por qué se produce el fortalecimiento electoral en votos de la izquierda independentista? Pues, desde nuestro punto de vista, por tres razones fundamentales. La primera es porque la gente cree que la izquierda independentista tiene una hoja de ruta para el país. Que habla claro, que dice lo que hace y hace lo que dice. Y, por lo tanto, la gente observa una izquierda independentista que tiene claro un proyecto para el país. No se puede decir esto de otras fuerzas políticas. Nuestra fuerza política, nuestro movimiento político tiene muy claro qué es lo que quiere hacer con este país y a dónde quiere conducir a este país. En segundo lugar, un dato que también queremos reseñar. Allí donde se gestiona más cerca de la gente, que es en los ayuntamientos, donde se gestiona con la gente a ras de suelo y hablando con la gente y mirándole a los ojos, nosotras y nosotros crecemos. La gente premia nuestra gestión en los ayuntamientos. Este es un dato que también hay que poner hoy encima de la mesa porque en este país se hace muchas veces el famoso debate de la gestión. Donde se gestiona a ras de suelo, donde se habla con la gente cara a cara y se le mira a los ojos, los que crecemos somos nosotros y nosotras. Y, por lo tanto, la gente premia el modelo de gestión municipal de la izquierda independentista. Y esto también lo queríamos decir. Y, en tercer lugar, la gente sabe que nosotras y nosotros estamos comprometidos a alcanzar grandes acuerdos en el país. Y que vamos a seguir ahí. Por tanto, estos votos y estos cargos institucionales van a servir ¿para qué? Van a servir para seguir avanzando en el camino a la soberanía y van a servir para seguir avanzando en la soberanía como instrumento que permita hacer otras políticas públicas. Ayer no se acabó nada. El país sigue teniendo exactamente los mismos problemas estructurales. Los hemos señalado durante la campaña electoral. Tenemos que debatir de nuestro modelo educativo. De nuestro modelo sanitario. De nuestro modelo de igualdad. De nuestro modelo de igualdad de género. De nuestro modelo de asistencia pública. Tenemos que seguir debatiendo de todas estas cosas. Y lo que podemos decir hoy es que la izquierda independentista está más fuerte para poder debatir sobre todas estas cosas. Y está en disposición de hablar con todo el mundo desde una posición de fortaleza política. Pero lo que le decimos a nuestra gente es que nosotras y nosotros vamos a seguir trabajando hoy como lo haríamos ayer o antes de ayer. Vamos a seguir y vamos a continuar trabajando para construir la República de Iguales. La República vasca de Iguales. Gracias.